Yo viví 20 años en Cuba sin trabajar y cuando vine a este país yo no sabía lo que era sacrificarse yo no sabía lo que era llegar a tu casa de noche ni lo quería saber tampoco a mí no me criaron para eso pero te voy a decir una cosa güey a partir de que me empecé a juntar con la raza ahora trabajo con verdaderos machos mexicanos a toda madre güey y ahora mira estoy trabajando en un restroom eso en un bathroom con puros machos de verdad puros vatos malos que me enseñan a mirar a tomar modelo porque un verdadero mayate un verdadero puñal de la casa lo que toma ese modelo eso es lo que me dicen los canales güey a sentirme un verdadero mayate un verdadero puñal de la casa eso es lo que me enseñan ellos yo soy el mayate el puñal ellos me dicen así pues en Cuba tú eres nuestro puñal así se le dice a los machos que trabajan no verdad Andrés Andrés aquí te llevo la chela de lunes a viernes ando trabajando